Ya me voy de la ciudad Ya me voy de la ciudad A mi pueblito querido Porque ya no puedo más Porque ya no puedo más Vivir así como vivo Al fin ya me convencí Al fin ya me convencí De lo lindo que es mi campo Porque ahí puedo vivir Porque ahí puedo vivir Con la que yo quiero tanto Ah, ya cuando volveré A visitar la tierra donde nací Ah, cuando yo volveré A visitar la misa Mi esposo sí Ah, ya cuando volveré A visitar la tierra donde nací Ah, ya cuando volveré A visitar la misa Mi esposo sí Cuando del pueblo salí Cuando del pueblo salí Yo me traje la esperanza De algún día volveré De algún día volveré Porque ahí dejé mi alma Lindas que se ven volar Lindas que se ven volar Las aves allá en el cielo Por eso es que la ciudad Por eso es que la ciudad Yo la cambio por mi pueblo Ah, ya cuando volveré A visitar la tierra donde nací Ah, ya cuando volveré A visitar la misa Mi esposo sí Ah, ya cuando volveré A visitar la tierra donde nací Ah, ya cuando volveré A visitar la misa Mi esposo sí FIFO! El reclarista gigante Ah, yo cuando volveré a visitar la tierra donde nací Ah, yo cuando volveré a visitar a mis años, puedo sí Ah, yo cuando volveré a visitar la tierra donde nací Ah, cuando yo volveré a visitar a mis años, puedo sí Ah, yo cuando volveré a visitar la tierra donde nací Ah, yo cuando volveré a visitar la tierra donde nací